Se define que el operador rectángulo x más 1 es igual, nos dice acá, a la raíz de x menos la raíz cúbica de x. Hallarse el operador 65. Profesor, ¿qué es un operador? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Hay dos clases de operadores. Los llamados operadores fijos que tú conoces con este símbolo. ¿Qué significa que vas a sumar? ¿Qué significa que vas a restar? ¿Qué significa que vas a multiplicar? ¿Qué significa que vas a dividir? Y los otros son los operadores relativos. ¿Quiénes pueden ser, por ejemplo, un asterisco? Puede ser un rectángulo. Un corazoncito. Y pueden haber otros símbolos. Como esto. Que genera este rectángulo una operación con un operador fijo. Ah, que dicho operador relativo va a generar, va a utilizar a los operadores fijos. Para generar una respuesta. Y la matemática, profesor, ¿está basada en eso? Sí. Porque cuando hablo yo, por ejemplo, de una palabra llamado límite, el límite de x que tiende a 0, digamos, de x más 1, entonces este valor límite es un operador relativo que va a solucionar al valor x más 1. O cuando hablo de la llamada derivada de u a la n con respecto a x en el nivel universitario. Esta d, que parece de dino, es un operador relativo que va a generar un u a la n en función a x que nace de los límites. O otro operador, el integral de x, derivada de x, el diferencial de x. Y este, este, este bastoncito que estamos viendo es un operador relativo. Ah, profesor. Entonces, es importante hablar de los llamados operadores Matemáticos, sí. Operadores matemáticos. Sí es muy importante entender este mundo porque el día de mañana tú vas a llevar los operadores matemáticos a los operadores fijos. Los operadores relativos a los operadores fijos como esto, para que aprendas a utilizar la matemática. Por lo tanto, con esta aclaración, hablamos solución. El nacer de la matemática moderna. Entonces, profesor, yo tomo este problema y digo lo siguiente. Este operador x más 1 es igual a la raíz de x menos la raíz cúbica de x. Pero, ¿qué es lo que me estás pidiendo, profesor? ¡Ah! El operador 65. Pero un ratito. Esto dice que este es x más 1 y esto es 65. Entonces, igualalo. Esto es igual a esto. Entonces, él pasa a restar y x igual a 64. Entonces, reemplazas. x ya va a ser 64. No es 65 porque adentro dice x más 1. Entonces, x es 64. Y lo reemplazas. Lo reemplazas. Y esto, raíz de 64 es 8 porque 8 por 8 es 64 menos raíz cúbica de 64 es 4 porque 4 por 4, 16. Por 4, 64. Y esta respuesta, 8 menos 4, es 4. La respuesta final. Date cuenta cómo la matemática te da cualidades que gradualmente los llevas a un nivel universitario. Amigo, la vida no es difícil. Se hace fácil si desde hoy nos preparamos para el futuro. Sé el orgullo de tu familia. Apuesta por tu educación. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.